a todos los representantes de organismos internacionales que están con nosotros a todos ustedes les agradecemos su presencia quiero hacer una misión especial para la abogada Ana Madrid ministra del Instituto Nacional de la Mujer que nos acompaña hoy aprovechamos el momento para dar la bienvenida al señor presidente de la república abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, bienvenido señor presidente y todo su equipo de trabajo que hace una labor extraordinaria en beneficio del pueblo urbano este día de celebración relacionado con este segundo aniversario el sistema de la banda marcial de la fuerza aérea hondureña que nos ha estado acompañando con todo su ritmo, con todo su sabor en este día tan importante y tan especial para el pueblo hondureño para ellos y para todo el equipo, para el director, nuestro agradecimiento por acompañarnos en esta ocasión amigos y amigas, señores representantes de los medios de comunicación igualmente la bienvenida para todos y cada uno de ustedes que nos acompañan en este día tan importante señoras y señores, con la reunión más de 20 millones de veces en los primeros dos años, dos millones eran emergencias reales que fueron atendidas de impregir casos que obtuvieron una respuesta pronta y oportuna la de los ciudadanos bueno, soy plena de hongos pues me dijo que llamáramos al 911 compromiso que es retribuido con la colaboración de la ciudadanía en la 11 de que ahorita en San Pedro está una emergencia por incendios a nivel nacional dos años son apenas el inicio muchísimas felicidades usted me estaba reportándome que una persona la quería agredir, ¿verdad? en el lugar muy bien señora ahora quiero que me lo que quiero que me de son los datos de la persona ¿cuánto? Los servidores públicos tenemos que estar para eso, para atender a la población y hacerlo con pasión, con entrega, con ganas, cada vez mejorando aún más. Cuando iniciamos el gobierno anterior, sabíamos que darle paz al país pasaba por fortalecer nuestras instituciones, pasaba por un presupuesto especial que no lo teníamos, pasaba también por coordinar esfuerzos entre la institucionalidad pero también con los ciudadanos que no necesariamente son parte del gobierno pero que obviamente son parte de Honduras. Sabíamos que teníamos que revisarnos a nosotros mismos para sacar lo bueno dejar atrás aquello en lo que nos habíamos equivocado y también mirar a otras latitudes para poder exportar desde allá y traer aquí las lecciones aprendidas. Y es así como decidimos instituir un sistema integrado. Y le voy a decir que pasado dos años no es un tema fácil coordinar las instituciones que por décadas cada quien anduvo por su lado. Era necesario darnos cuenta que servimos a las mismas personas y en San Pueblo Honduras y que no se vale, que no cabe las distancias o los proyectos entre las mismas instituciones del Estado. Pero era una cultura del pasado que hemos tenido que superar. Hoy las respuestas que ustedes miran todos los días obedecen a ese compromiso de todas las instituciones del sistema a entender que nos debemos a los hondureños. Y en esa ruta yo quiero destacar números que reflejan seres humanos, vidas y no son números menores. Fíjense bien ustedes, que a pesar de que lo vieron en el video es importante recordarlos. Un millón ochocientos treinta mil emergencias atendidas. Eso no existía antes. Eso es parte del día a día hoy. Ciento treinta y ocho mil emergencias médicas. Antes con los escasos recursos que tenían los bomberos, con los amigos de Cruz Roja que están aquí, Cruz Verde en algunos casos, algunas que otras ambulancias, se podía atender. Pero hoy las capacidades que tenemos son muy superiores. Y he escuchado y he visto videos de testimonios de personas de cómo agradecen no solamente las ambulancias como las que están aquí atrás, sino también tenemos servicios de atención médica en motos que llegan a lugares donde no pueden entrar los vehículos. estamos hablando de trescientas noventa y dos mil emergencias de seguridad. Y cada vez destacar aquí, y lo digo para el resto del pueblo hondureño, quien se va a dormir tranquilamente a las nueve, diez de la noche, y se levanta la mayoría a las cinco, otros a las seis. De ahí, de las seis en adelante, ¿no? No sigo contando. Pero el tema es que todo el que se levanta en la mañana a veces no reflexiona en lo siguiente. Muchos de estos videos nos enseñan que mientras uno de nosotros dormimos, los del 911 y todas sus instituciones están alertas. ¿Y cómo hacen operaciones en la madrugada, en la noche, para darle seguridad al pueblo hondureño? Y muchos de los videos no se pueden liberar porque son pruebas que tenemos que presentar ante los tribunales. Pero hay miles de ejemplos de la entrega de policías preventivos, de las fuerzas especiales de la policía, de la gente de realidad de la policía, de agentes de inteligencia, de fuerzas armadas, de policía militar, de bomberos, de tantos otros organismos que están dando servicio a la población. Esto, compatriotas, no lo teníamos antes. Ahora lo tenemos. Y debemos de cuidarlo. Y en ese cuido le decía yo a Lisandro Rosales que necesitamos hacer dos cosas entre otras. Permanentemente. Certificar los procesos con estándares de primer mundo. Nosotros los hondureños estamos aspirando ahora a hacer de lo mejor, de lo mejor. Y para eso tenemos que ponernos altos estándares. Certificar procesos y certificar personal permanentemente. Es como la revisión que nos hacemos todos los días al amanecer. Cuando hablamos con Dios, orando y pidiéndoles a Él que nos ayude a reflexionar sobre nuestro desempeño. ¿Cómo mejorar todos los días? Porque todos los días hay espacio para eso. Y se lo merece un pueblo que ha sufrido tanto. 62.000 incendios. 155.000 accidentes de tránsito. 10.000 contingencias por impacto de fenómenos naturales. 371.000 denuncias de la población que permitieron realizar investigaciones y operaciones que desencadenan en un golpe a estructuras criminales que han tenido de rodillas al pueblo hondureño. Y otros temas que no son menores. Denuncias de violencia doméstica de violencia que tenemos que prestarle mucha atención todos nosotros. Todos los demás delitos han venido a la baja en general. Es una tendencia bien clara. Pero hay uno que no solo en Honduras sino en el mundo va creciendo. Es la violencia dentro de los hogares. Tenemos que prestarle suma atención a ese fenómeno. Y todos tenemos que involucrarlo. Quiero también agradecer aquí al gobierno de Corea. Muchas gracias, Salvador. Yo le pido a todos los demás que le demos un fuerte aplauso a Corea por su apoyo. Y quiero contarles que hoy esta mañana he estado conversando con un grupo de cooperantes de amigos de Honduras. Unos que radican en el país y otros que no están en el país. Pero que vienen de vez en cuando. Y me sentí tan orgulloso que decía yo no puedo dejarme ese tema solo para mí sino que tengo que compartirlo con el pueblo hondureño. Y particularmente con quienes son protagonistas de esto. Me decía uno de ellos presidente ya hemos expuesto en tres diferentes países de Latinoamérica y vamos a otros diez a exponer lo que Honduras ha hecho que es sin precedentes en la región en materia de transformación policial. Hoy somos referentes de lo bueno. y por qué hablábamos de eso porque él me decía en Honduras el pueblo hondureño tiene que darse cuenta de todo lo bueno que ustedes hacen que nos sirve de referencia para el resto de los países porque a veces ni ustedes quieren reconocerlo. me sentí un poquito así y le digo bueno yo sí aunque quiero lo que mejore más y me dice presidente es que todo el mundo tiene que reconocer lo bueno sin dejar de revisar lo que no está bien. Hoy la transformación policial y nuestra policía nacional es referente en el continente y de eso yo me siento orgulloso porque lo hemos hecho los hondureños con el apoyo también de amigos que nos han querido echar la mano. Felicitaciones. Muchos nos han criticado en el pasado cuando hemos hecho uso de una institución que ha tenido un tremendo respeto de parte del pueblo hondureño para los temas de seguridad que son nuestras fuerzas armadas. A mí me ha dado duro por eso pero ¿sabe qué? El tiempo nos ha dado la razón si teníamos que pedir de fuerzas armadas renovar su compromiso pero ya en el tema de seguridad a favor del pueblo hondureño. Y por eso también el Colegio Interamericano de Defensa ha estudiado el fenómeno de la participación de fuerzas armadas en fusilas en tareas de seguridad y de la policía militar. yo respeto la forma de pensar de cada quien pero para Honduras tener las fuerzas armadas que tenemos hoy profesionales son un instrumento de paz de tranquilidad y de desarrollo. miren el nivel de aceptación de la policía militar de parte del pueblo hondureño esa es la mejor prueba de confianza y también para ellos mi reconocimiento para los bomberos que en los últimos años han crecido de manera importante y que yo reconozco que no les hemos dado como sociedad el trato que se merece. Cuando Carlos Cordero era comandante del cuerpo de bomberos yo era diputado estaba chiquito yo sin contigo llegando al Congreso y me decía él mire diputado es importante que el bombero siente reconocimiento de la sociedad y yo no entendía la dimensión de esa palabra benemérito cuerpo de bomberos y desde ahí empezamos a trabajar en lo sostenido y ahora el general Silva sale a representar Honduras a donde podemos y van nuestros bomberos la unidad también especializada en fuerzas armadas va COPECO va el 911 a atender otras naciones del mundo cuando están en ese momento de necesidad y ahora la bandera de Honduras es reconocida por eso por solidaridad del pueblo hondureño hacia otras naciones cuando están en necesidad y ven ahí estamos de tal manera que todos los que forman parte del 911 son una nueva generación de hondureños que nos permite decir que si podemos hacer las cosas el sistema que está instalado aquí y se van a San Pedro Sula y se van a las diferentes ciudades donde funciona se van a dar cuenta que no tienen que envidiarle a otros países del mundo eso es imposible pensar lo que ocurre cuando hay esas grandes movilizaciones masivas en Semana Santa ahorita en el Ferio de Morazán ahí están todas las organizaciones de Moraprem participando y el hondureño se siente más seguro yo no sé si ustedes vieron también el video de una señora ya con algunos años ella que vino de El Salvador y entró al territorio hondureño y le preguntan ¿cómo se siente? y digo la señora súper bien atendidos estos muchachos y muchachas desde que uno entra aquí a Honduras los saludan con alegría sentimos a la policía los militares que están ahí sentimos a todo el mundo aquí se siente diferente el ambiente y además habló de las carreteras y de las bellezas del país dicho por alguien de afuera claro depende de la actitud si queremos ver la mitad llena o la mitad vacía del paso yo hago un llamado a los hondureños a que miremos siempre la mitad llena del vaso sin descuidar la mitad vacía porque hay que seguirla llenando y ustedes compatriotas del 911 son muestras de que cuando se quiere se puede que cuando los hondureños queremos hacer las cosas bien somos capaces de hacer cosas extraordinarias por eso de esa reunión de hoy en la mañana me vine con el corazón así grande referentes en el proceso de seguridad en la región referentes en como vamos alineando los temas en la política de vivienda que poco a poco va dando resultados extraordinarios también nos hablan de referencia en cultivos como el del café y la capacidad de transformarnos en el camino en fin 10 ejemplos en los que Honduras es referente pero tenemos que trabajar también en el auto lo estima de nosotros los hondureños y eso es una materia vendida porque tenemos que valorarnos como seres humanos como personas y ahí tenemos que hacer un trabajo fuerte sostenido eso sin duda es un basamento importante de la Honduras que queremos construir le decía a Lisandro que es importante también yo creo mucho en la competitividad y esa competencia en el día a día es fundamental le decía que cada mes debemos de tener cuál es el resultado que nos arroja en la mejor métrica de reacción me dicen que ahorita ha sacado en primer lugar las patrullas de la policía nacional preventiva ¿por qué? puede ser porque tienen también como nunca ahora una enorme cantidad de patrullas y casi todas nuevas las tiene el general Pacheco todas nuevas antes me tocaba a mí allá en la espira cuando llegaba a un municipio y me decían y ese diputado que está embancada aquella patrulla necesitamos para el diésel y les digo ¿para qué ocupan para el diésel si no tiene llantas? a propósito ocupamos las llantas ¿nos puede dejar algo para las llantas? el alcalde del municipio porque la patrulla en esos lugares sirve hasta de ambulancia los policías nos llevan a las madres en labor de parto difícil hacia el centro hospitalario y hoy a donde voy tenemos patrulla y le pasó un problema a un conductor de la policía allá en la empira no sé qué pasó se metió en un río en algo pegó nuevecitas la patrulla dos días tenía de dar llevar un municipio y cuando me contaron qué barbaridad pero después me dieron la buena noticia no en dos días viene nueve otra vez ¿por qué? porque nos fuimos con la cota no de comprar sino de licitar el servicio vía licio de tal manera que ya no ocurre eso la forma transparente en que se maneja el combustible todos los repuestos impresionante la capacidad que ahora tenemos de estar en diferentes lugares del país con las patrullas también de fuerzas armadas de policía militar con sus camiones con todo esto impresionante esto cuesta mucho dinero compatriotas lo hemos hecho a través de la tasa de seguridad sé que me dijeron de todo algunos empresarios para impulsar la tasa de seguridad pero a veces hay que agacharse o capeárselos hoy el tiempo nos da la razón no tuviéramos esto si no hubiéramos hecho esa inversión extraordinaria pero todo va a la persona al ser humano de eso se trata así es de que tenemos muchas razones por las que nos debemos de sentir orgullosos contentos pero creo que no debemos conformarnos con esto tenemos que seguir aspirando a más y hay muchos desafíos pero nos debemos de instalar en la cultura del hondureño seguir mejorando todos los días y ser referentes ya no solo en Centroamérica o en la región sino en el mundo que habrán algunos que nacieron con ese problema de ver la mitad vacía del vaso y que aunque miren que algo brilla dicen que está oscuro que está opaco de todo ahí en la vida del Señor contra eso también tenemos que ir hay que nadar a veces contra eso porque como dice la Biblia quizás el pastor Alberto puede ser más preciso en las palabras pero palabras más palabras menos el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque del corazón es que habla en la boca por ver como pensaba una señora allá en el campo le decía el otro día ¿y usted qué opina de eso? me dice el que tiene por dentro sapos y culedras eso es lo que habla el que tiene esperanza alegría eso es lo que habla y transmite gran lección de interpretación la que me deja hacer yo soy de ese otro lado sin desconocer que soy impaciente que soy reaccionario muchas veces pero siempre tratando de hacerlo mejor si nos equivocamos nos vamos a equivocar porque andamos buscando mejorar y tenemos que pedirle a Dios que nos disculpe por eso y que nos permita rectificar porque todos los días hay espacio para eso así es de que instituciones del 911 don Isandro Rosales yo puedo decirles con convicción que como hondureño me siento orgulloso de los resultados que ustedes nos han dado y sé que tenemos espacio para seguir mejorando y para felicitarlos a todos hemos escogido a dos o pedí que me dieran dos nombres de los más destacados en este último período operadores sobresalientes del 911 Rolando Matute un fuerte aplauso y las mujeres no se pueden quedar atrás Yamilet Soto un fuerte aplauso gracias nosotros los que estamos en la posición de liderazgo de las instituciones lo que hacemos es facilitar las cosas diseñar líneas de acciones pero la estrategia alguien tiene que implementar alguien tiene que estar al frente y son todos ustedes así que de todo corazón muchas gracias por servirle bien a las mujeres en la posición a la vez o